Dale que tú me notas en pañales, que yo creo que se te olvidó cómo partir los instrumentales Y cuando te dicen dale, a rapiar tú solamente sabes de lo que aprendiste a hablar en los penales Sale de lo que aprendiste a hablar en los penales Algo de que tú a alguien no puedes hablarle Tú no puedes hablar ni siquiera de metales Tú no puedes hablar de comer pa' quien entra ni cuando sale Es imposible que conmigo me estés iguales Porque tuve como 8 años presentándome en los tribunales Entrando en plomo con los cuales nacionales Mientras tú te entras a plomo, tú puro homosensuales Entra en plomo con Ampa que no es de Singapur Yo te puedo dar un tour Tú no sabes lo que es tener un peine full Un peine full, un peine full Claro que sí, tú te metieron preso cuando estabas jugando bull Que te dijeron que tú grababas bull de bull Porque un día te metiste en una pared y te rompaste un cambur Te estabas presentando pero no eras asesino ¿Sabes qué es lo que estabas pagando? Que se había robado un kilo de pepino Te estabas presentando por un racismo de cambur Por un racismo de cambur, por un pepino Yo no sé por qué es tu destino Ha sido robar puro pepino No le des eso que me obstino, no es un juego Sé cómo combino, cómo ritmo y cómo estás contigo juego Te asesino, te formigo, esto yo me entrego nuevo Te robaste un camión de huevos Yo te lo basté, no te lo voy a pedir de nuevo Que tú voy a mandando a la pata por culo Te voy a mandar para Caicedo Te gané Valencia, te gané Palabra San Diego Y cuando estamos en Colombia te sigo metiendo el huevo Sigo metiendo el huevo, dices cosas buenas que a la gente le importan Nada aporta, tu vida ahora se recorta Nuevo, tú has llevado más huevos que diez tortas No, 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 ¿qué importa? Una huevo, nada, y esa vaina me da pena Tú no lo has aportado cuando tú te teletransportas Y me querías allá robar una cadena ¿Te querías robar una cadena? Esa rima porque no cancela, es mejor y te vas con esa mente pa' Venezuela Pues te estoy rimando candela, por eso le meto bandera Tú has llevado más huevos con una paqueta con canela Tú has llevado más huevos con tu mujer Gabriela Pero no porque serás tú, sino otros tipos hay en Venezuela Tú has llevado más pela que la misma pela que te dio a capela Y entonces ven a mí que ese código te revela No sé, sabes la que tu nombre es un hotel Gabriela Tengo que sé que tu hija que teme el suelo Otro tipo que no es su papá tiene que mantenerla Oh, ¿por qué bandera? ¿Quién crees que contigo va afuera? Cuando tú la vayas a ver le vas a dar a rechera Que va a rechera, no rima con ella, tu vida paralela Te hablo claro que se le guarda, te voy a dar como panela Te voy a dar una pela como se le dan a él ayer a Cosculluela Mamá, porque tú sabes, claro, picho, que soy matela Mi respeto para todas las mujeres en este tema Ven en tu tiempo, en vez de estar con tu hija, con mujeres en Cartagena Con mujeres en Cartagena, espérate a ti, Vicente Lucena Cállate la boca que ya tú sabes que tú no suenas, no tienes tema Nah, weón, nah, yo soy el que a ti te rellena Marcanilla, qué maravilla, te estoy cogiendo a pena Te estás cogiendo a pena, dicen, que me humillas Dicen que tú me escribillas, que eres mi costilla Raperos sapos de puro trapo Contigo no trato porque tú eres de pacotilla Yo soy de pacotilla, pero yo soy burro sincero Y a todos mis pana de pana, porque yo no te aprecio, no te quiero Nah, weón, nah, me quitaste burro de dinero Este maldito no sirve, mira como me dejó este pillazo peluquero Mira como me dejó el pillazo peluquero de pacotilla Eres tú sapo, pilla Como te estoy matando, esto te acribilla Es como que si fuera la de requesón y ardilla Voy a comprar una cerilla Porque mira como este sapo de hace rato me ha dejado la barbilla Una huevona que me estriba a toda la mantocilla Que tenía en las espinillas por tu maldito hija Por tu maldito hija Por tu maldito hija Él cree que va a triunfar como Eminen en la película 8 millas Él cree que matarlo yo no puedo Que va a dejarlo en miedo escénico y no le da más miedo Yo no tengo culpa de miedo, estupi Tú estás claro que todo el tiempo que en la vida voy a hacer un chupi look Y tú sigues todo tupi Y me sigo burlando de ti, acordándome cuando te robaron el Suzuki Cuando me robaron el Suzuki ¿Dónde? Allá arriba en ningún lado estoy yo en Medellín Esto me motiva, pico pero mi mente es nociva Eres un payaso palanchín y lo que hace es escupir saliva Para Medellín porque yo te traje Porque andas con el maldito partido de que te mandara el pasaje Se lo digo porque se relaje, lo traje para acá y le presenté a la puta Que hoy en día le están dando masaje Le presenté a la puta que le están dando masaje Gracias a mí que él es en la figura pública es una imagen Porque para este mundo yo lo traje, muchos videos de cortometrajes Muchos videos de cortometrajes Yo no sé para que su maldito terminó, lo traje Se trajo su maldito de viaje Y tenía unos vibradores huevos parados con alto voltaje Con alto voltaje, eres un asesino Yo no tenía nada de eso hermano, así no rimo Yo de eso no opino Yo lo que sé es que tú eres un mal inquilino Yo no soy un mal inquilino Tú eres un maricón, eres un ladrón porque le robaste un iPhone al vecino No hago nada, lo tuyo es traición, no tienes corazón Por eso tu división la declino No la declinarías jamás y nunca Y si él te me iría Yo estoy al día con todos los pagos En cambio contigo vago Todo el tiempo te mandan la policía ¿Sabes como tú me mataría? Si hicieras así Y entonces loco con tu coco me dejaría No jodas le cobas la nariz me partiría Una huevona te parece el mapa de Turquía Mira que la creo, que astucia ¿Por qué tú mejor no renuncias? Eso que llamas viajes al extranjero que no pronuncias Que lo que hace duerme en el piso es una colchoneta sucia Pero es como maduro que convenio con Rusia Yo sí, está bien, duermo con una mierda sucia ¿Pero quién es el que me quita la cobija color fusia? Tienes como 20 años en Colombia y 20 años que lo escuchan Y no tiene ni medio para mandarle y que rea la sucucha Entonces Rubén porque tú estás en la lucha Y que tiene que ver el trabajo que no tienes el día con que no te dejo una ducha Cállate maldito ridículo mamachucha Claro que siempre me baño, yo siempre me echo mi ducha Lavo mi suéter, lavo mi capucha Sumer, ¿qué te pasa? 4 años y ya la gente no te escucha Sumer, 4 años y ya la gente no te escucha Sigo flotiendo y nadando que te río como una trucha Ve como sigo demostrando que hay astucia Ahora conoció el perico y andas en sus marramusias Mentira, yo no me meto en perico Bueno, sí me meto en psicología, ¿sabes? Urden rico Pero te recuerdo, mardito, que ayer tú tenías un beta blanco Pero era el hueco del hocico Como el hueco del hocico, yo ando ready Yo no soy como el osito que no fuma perico steady Ve como yo noto que en esto aquí tú das heavy El perico te tiene como un zombi de resident heavy Me tiene como un zombi de resident heavy No importa porque ahí me meto perico y estoy ativo No estoy débil Tú si te metes perico maldito y te la das de dedoncito Y me robates un pantalón levis Tengo un pantalón levis, yo rapeo de cortesía Levis no es la vestimenta mía Débil es como te veo todos los días Despierta de ese sueño de fantasía Es que es peluquero de pacotilla y de porquería Se quiso a fitar el mismo y se bajó una raya torcida Que mala manía de él Tú me trabajas solamente para comprar chucherías Para comprar chucherías En el terminal Ese es en el mundo donde tú quieres viajar La vida para ti es como una montaña rusa Porque te atrapa y te pone a viajar A mí nadie me pone a viajar, yo soy un criminal Lo tuyo suena fatal, lo mío suena genial Entre tú y yo siempre nos tenemos que diferenciar Porque yo soy el serio coge mujer y tú eres el coge homosexual Tú eres coge homosexual si eres gafo Viste como rimando de nuevo en esto yo la estafo Tú cogerías a un transformista que tuviera pelo largo o afro Porque tú eres el que tienes complejo de transform Yo no tengo complejo de travesti Este eres tú, un poco que te la pasé siempre contándote con Majesti Con J, con el novio de la Mesti Te masturbaste mientras escuchabas Harry Franceschi Me masturbaste mientras escuchabas Harry Franceschi Yo lo que sé convive es que tú eres burde falso Yo lo que sé es que solamente tú eres X Vas a morir como una puta en X como Saulo de Tarso Ay que con Solu de Tarso, quédate la boca mamajo Que todo el mundo sabe que eres burde falso Me robaste un tal Cobor O'Confort Y se lo mamas a todo y una vez lo mamaste en Al Jackson Y que una vez se lo maman hasta Al Jackson Yo soy el macho, no tengo Anthony Mason Yo solamente sé que la revelación de la combinación Represento más que la playstation Eso encima todo extraña mamajo Pero tú estás claro que nunca vas a poder Con el que te engaña, tú tienes burde mal La maña y no te llevo para mi casa porque la última vez Que te robaste una botella de champaña Y que me robó una botella de champaña Dice pura mentira, viste que el mismo se engaña Me llevo para su casa un día a tomar caña Y en esa casa había más que caña que en las arañas Había burde de la araña en mi casa Y las cosas están escasas Por alguien que tiene malas mañas que siempre te engaña Y que lo saludó desde el maño y no lo saludó ni en su casa Diga cualquier cosa loco, usted quiere opínelo Pero no me lo diga gritando hermano rímelo Que tú puedas a mí decímelo Si en tu casa había más polvo que oxígeno Mira, mira, este loco y que más polvo que oxígeno Tú eres un maldito ladrón, si no dígalo Una buena robaste a un jíbaro Una vez le iban a meter una puñalada por el hígado Una puñalada por el hígado iban a decirle atrácalo Pero sume ese hijo dentro del mismo, el mismo Mátalo, mátalo y rescátalo En tu casa hay burda de polvo y también hay burda de ácaros Sí, pero no digas eso mamá, gode, es el escándalo En mi casa hay burda de sangre, que caminen la tuya y pájaro La buena, tú eres el bárbaro El roba a babi, por eso le dicen el bárbaro Por eso es que le dicen el bárbaro Él dice que para su casa como es una cochinada se meten hasta pájaros Sácalos, quita todo su pocoyácaros Utiliza el Raiden, mátalos Dígame si tú creas que traen demasiadas mariposas Y tú jeba, esa estúpida, que esa es tu esposa Esa es una locotrosa Que se la tira a Dios Dios y sin siquiera le echa un trapito para las baldosas La pala baldosa no se las quita La mancha, la que tiene, queda sucia o bonita Dime cómo queda, cómo la deja la tipa O mejor cómo queda tu casa llena de chiripas Mi casa está muy llena de chiripas Y después es burda de infecciones, hay gripe y también hay gripa Pero tu casa es burda de maldita No es buena, no te la limpias ni siquiera ni porque hay una tarajita En tu casa las chiripas son más lacqueritas Tienen mismas divisiones, distritos y ellas se ubican Imagínate tú que es donde una religión practica Hay una chiripa grande como hay una más chica Si sigues...